Ya ha pasado unas semanas desde la salida de la banlist, ya se han estado probando muchos decks post banlist y ahora sí, ya sabemos cuáles son los mejores decks para esta siguiente temporada. También les vemos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, como siempre vamos a estar analizando los datos que tenemos tanto del juego como de Duel Links Meta, ahorita lo del juego pues básicamente sigue sin aplicarse la banlist entonces están un poco los datos como era antes, pero ya muchos ya están empezando a probar los decks post banlist por eso es que ya vemos un poco de cambios, no vemos todos los decks que eran de antes. De hecho me imagino que con las habilidades, bueno, vamos a poner Speed, sí, aún vemos por ejemplo Afinación del Cielo que básicamente ya está muerto. Entonces los datos más importantes van a ser los datos de DLM porque aquí sí han habido muchos torneos ya aplicando dicha banlist. Y también vamos a ver un nuevo deck que llegó desde hace dos semanitas y que sí está topeando mucho. Pero antes del análisis les quería recordar que si no se quieren perder de ningún video, ninguna filtración, ningún análisis de información, no olviden suscribirse al canal, activen el botón de la campanita, alrededor de un 40% no está suscrito y apoyan muchísimo nada más con eso. Ahora sí, aquí podemos ver todo lo que se ha jugado en esta última semana del juego, podemos ver Zombies, podemos ver Borre, Zombies más que nada es porque después del Campeonato Mundial como muchos jugaron Zombies, muchos están probando otra vez los Zombies. Pero ahorita vamos a ver si realmente son los mejores o no. También tenemos los Borrelings, los Blue Eyes y el nuevo deck de Pleur. Esto es gracias al evento que nos trajo una nueva habilidad que nos regala cuerpos en el campo básicamente y que cualquier deck lo puede usar, está combinando con muchas cosas, con Necros, con los mismos Zombies, Zunabalon y también los Megknights ya post-Bandlee. Ahorita vamos a ver unos cuantos ejemplos. Pero sí, aquí vienen incluidos varios decks que han llegado a Río de Duelos, han tenido un buen porcentaje de victorias. Entonces como estamos al final de la temporada, la verdad es que muchos decks pueden hacerlo. Entonces lo que necesitamos es los torneos. ¿Qué decks sí han logrado topear en torneos? ¿Cuáles son los mejores decks? Aquí sí, ya vemos un poquito más de cambios. Ya vemos que Zombies baja un poco, baja al segundo lugar, aunque está muy pegadito al primer lugar que es Borrelings. Entonces nada más para enseñarles un ejemplo, voy a mostrarles este de primer lugar. Un deck Borrelings, ahí está. Ya post-Bandlee, ya la carta de magia está limitada a tres. Y ya algunos no están jugando el Levionero o otros simplemente dejan los dos Levioneros y quitan sus cartas limitadas a tres. Ahí dependerá de cada quien. Y también, cartas de fusiones, dependiendo de cuántas tengas. Si nada más tienes esta, nada más tienen una sola fusión y en lugar de este usan un Syncro, en lugar de la segunda copia. Pero hay algunos que les gusta más poner más fusiones, entonces usan la fusión de Necro para tener una segunda fusión, en todo caso. Pero bueno, como dije, son ejemplos de decks. Aquí pueden ver más ejemplos de decks para ver cómo se construyen. Vale, entonces sí, mi opinión, Borrelings sí es Tier 1. Digo, ya lo habíamos predicho desde la Banlist, ya que no le tocaron prácticamente nada más que la carta de magia. Entonces sabíamos que se tenía que quedar por ahí. Luego, Blue Eyes también lo voy a considerar como Tier 1. Aunque, ojito, podría ser que luego baje, ya que no está teniendo tantas victorias, no tiene ningún Top 1 o Top 2, lo máximo es Top 4. Así que, ojito por ahí, de todas maneras, les voy a mostrar un deck, un ejemplo de deck. Y ahora sí, sin la oleada de calor. Y también, ahora que ya no están los agentes, ya se está cambiando la Staple, ya la Lancea se dejó de usar. Por eso, como predecíamos la Banlist, dijimos, no es necesario que toquen Lancea, ya que, pues nada más es por el momento. Una vez que se vayan los decks del momento, pues listo, se va la Lancea. Y sí, ya estamos viendo un cambio en Staple. Vale, entonces la construcción queda exactamente igual, nada más le quitaron la oleada del calor. Y bueno, ahí ven unos cuantos ejemplos de otras cartas, como controlador o también el espejo a trapas sombras. Y ahí está el extra deck. Va, entonces, esos son los dos decks que considero sí o sí Tier 1. Y luego nos vamos a Pleur. Ojito, me estoy saltando el de Zombies, ahorita lo voy a mencionar. Pero la razón por la que primero voy a decir Pleur es porque creo que el Engine en sí de Pleur es Tier 1. Incluso lo podría considerar Tier 0 porque son demasiados decks. Quiere decir, este de Pleur es prácticamente la versión pura o con otro Engine. Pero también tenemos versiones de Magnites con 3. Ya con estos dos serían 11, sería el primer lugar. Y también tenemos la versión de Necros. Esos son los que sí o sí sé que usan Pleur. De hecho, si le pico a cada uno, lo van a ver. Pleur, Pleur. Y Magnites también Pleur. Bueno, este no tiene Pleur, pero este sí, Pleur. Entonces, digamos que son 4 más. Entonces, serían 12. Y aparte que va a haber algunos otros, como por ejemplo Zombies, hay algunos que van a tener Pleur también. Entonces sí, Pleur lo considero también un Tier 1. Pero incluso podría considerarse un Tier 0. Pero solamente como Engine. El deck en sí, el deck puro de Pleur o con algún otro Engine, siento que sería un Tier 2. Pero sí, de aquí no les voy a mostrar un deck específico porque como dije, hay demasiados decks. Ustedes pueden checarlo. O sea, incluso aquí ya ven que está Trickstar. Pero bueno, por si hayas dudas, les muestro por lo menos el de Trickstar. Para que vean un pequeño ejemplo. Y sí, se fijan nada más es una sola carta de Trickstar. Y la carta esta, para hacer un poco de daño. Y también tienes una Balance. De hecho, si se acuerdan al principio del video, les dije que también se combinaba con una Balance. Entonces sí, ahí se pueden dar un ejemplo de lo que están haciendo con este deck. Es una combinación a diestra y siniestra. Y de una vez lo digo, como dije, el Engine es muy potente para combinarse con muchas cosas. Entonces, creo que lo que va a hacer Konami es que después de que se aplique la Banlist el día 4 de Julio, tal vez anuncien una nueva Banlist solamente para la habilidad de Revolution de Fleur y que se aplique justamente con la versión 8.10, que es casi a finales del mes de Julio. Y digo, no para matarlo, sino simplemente para que no se pueda combinar con tantas cosas. Yo digo que con que lo hagan, que sea puro, que no se pueda combinar con nada más. Ya con eso, pues se sigue usando, porque sigue estando bien el Engine. Bueno, ya no sería un Engine, ya nada más sería un Deck. Pero sí, ya no veríamos tantas diferentes cosas y ya quedaría como un Tier 2, Tier 3. Vale. Luego nos pasamos al Deck de Zombies. Este lo voy a dejar como un Tier 2. ¿Por qué? Principalmente porque en realidad si es el Deck puro de Zombies, el que tiene Spirit Grasp o Red Eyes on Dead Reborn, no son tantos Decks. O sea, tengo que reducir estos 3 Decks y ya con eso estaría a la par de otros Decks que voy a decir en Tier 2. Por lo tanto, sí, es un Tier 2 simplemente. Ahora, como dije, hay varias versiones, dos diferentes habilidades, las que a ustedes les guste, pero la versión de Red Eyes on Dead, que, bueno, si se fijan nada más es una sola persona que lo ha estado usando, es condenado, pero ha ganado dos torneos. Se ha podido llevar dos torneos con esa versión. Entonces ahí depende de cada quien que lo quiera jugar, cual quiera ver. Por ejemplo, la de segundo lugar en el Grand Prix, la verdad es que siento que es un torneo mucho más difícil porque hay mucha más competencia. De hecho, el mismo Condenado, que es el que ha ganado a primeros lugares, quedó en el top 16 con el mismo Deck. Entonces sí, tal vez este sea la mejor versión. Y es que sí, actualmente convertir a los monstruos en otras cosas que con el mundo Zombie puede ayudar muchísimo. Esto es lo que vimos principalmente en el campeonato mundial, que todo el mundo contrarrestó el meta usando el Zombie. Entonces sí, vamos a dejar este Deck como un Tier 2. Y luego tenemos el Deck de Shadows, igual lo voy a dejar como un Tier 2. Tiene muy buena movilidad y también tiene ahora con la carta nueva de fusión, la carta de tierra. Ya también tiene algunas otras jugadas. Vale, y luego nos pasamos entonces a Tier 3 con Performage y también voy a dejar a los Tech Genius de nuevo dentro de la Tier List. Es que sí, Performage tiene muy buena jugabilidad ya que tiene muchos cuerpos de gratis en el campo. Igual se combina un poco con los Magistus, siempre los Magistus apareciendo. Yo creo que Konami debe estar de ching, para que los liberé. Pero sí, vemos también un poco de los Dedecuervos, vemos su regreso, principalmente por el Deck de Zombies. Y por último, ahora sí, la muestra de Tech Genius, que es el último que va a poner dentro de la Tier List. Este es el que se podría considerar que sí, no, sí, no. Pero bueno, el hecho de que haya topeado en 8 en el Gran Prexy, siento que vale la pena mencionarlo. Igual, ahí pueden ver otros Decks que también han topeado muy bien, como los Magnites. Mayakashi, Sky Striker, también lo iba a considerar, ya que antes estaba dentro del meta, pero parece que sí le hace falta un poquillo. Vale, les muestro entonces el último Deck, el Deck de Tech Genius. Un poco como estaba antes, lo único es que parece que prefieren jugar un poco de ofrendas a los condenados, ya que quieren limpiar el campo y casi nunca tienen un siguiente turno, que siempre es ganar y listo. Es decir, tienen mucha limpieza de campo. Pues bueno familia, esa es la tier list de esta temporada, díganme qué opinan en los comentarios. ¿Cómo pondrían los Decks? ¿Creen que debería haber otro Deck dentro de la tier list? ¿Algo que se me haya pasado? Los estaré leyendo, por el parte sea todo, muchísimas gracias por haber visto este video, también les agradecería si dejaran su buen like, apoyan muchísimo al canal, me despido, nos vemos en la próxima. Bye. Bye.